Subtitulado por Jnkoil 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 Casi, casi. Desnudo rojo. Se marca, se marca. Se marca, se marca. Se gana P. A rojo este güey. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Va, va, va. Va para ser. El enemigo lo utilizó. Venga, venga. Hay uno por todo. Hay uno por caldera. Aguanta. Le doy, le doy. Va, quedate. Está muy rojo, está muy rojo. Dale, lo mato, ahí, lo mato. Que ya me quité llamé a la vez Vamos a dar por 5 puntos Vamos a dar por allá, eh A uno en medio, a uno en medio Son dos en nuestro punto Eh, aquí Vamos a caer, vamos a caer Vamos a caer En rodado, en rodado En rodado, en rodado En rodado En rodado Ok Vaya ¿Quieren que vaya a B o voy a arriba? Tienes una en frente, Identif, luego tienes una en arriba. Dos, dos, van a hacer la terapia. Uno en seguridad, uno en seguridad. Corre, 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 corre. Corre de aquí. Lo matan, lo matan, lo matan, lo matan. ¡Cayó ruedas, cayó ruedas! ¡Cayó ruedas, cayó ruedas! ¡Ey, quítense! ¡Quítense, quítense! ¡Quítense, quítense! ¡Quítense, quítense! ¡Vayan, quítense! ¡Vayan, quítense! ¡Segura, segura! ¡Segura, segura! Voy a hacer, voy a hacer con Identif. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. ¡ meter, meter, meter! ¡Tenemos E! ¡Tenemos E! ¡Tenemos E! ¡Tenen, eh, estoy en D! ¡Que buena, gatos! ¡Que buena! ¡Que vuelve a ver! ¡Nadie! ¡Ay mierda! ¡Me quedo con esto! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! voy a subir junto voy a subir buenisima wey agarra B tricap tricap voy a presionar con Choche voy con Choche voy con Choche yo voy a ver buena wey no no ve el otro tiene a todos esta aqui conmigo y todavía me quedo mucho mal vamos voy a hacer yo voy a hacer ya lo maté buena wey bien he quitado la primera cobertura hay uno te doy si quieres outen va a caer va a caer me va a tirar me va a tirar estoy aqui si si casi cae puchame te van a puxar te van a puxar te maté uno No, 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 no. ¡Miren, miren, miren! ¡Para, para! Estoy coche. ¡Miren, miren! Está muy rojo el de arriba. ¡Muy rojo el de arriba! ¡Yo tengo E! ¡Mátale! ¡Ya, ya, ya! Es que ustedes avanzan muy tonto, güey. De huevos, güey. O sea, no entiendo por qué... ¡Migo por atrás! Esto ya tienes ganado, güey. ¡Buenas! ¡Ya ganaste ahí, vete ahí! ¡Bueno, cuando se ve la caldera te quito! ¡Buenas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sí, ya voy! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son dos ahí! ¡Cuidado! ¡En una esquina! ¡Cuidado! ¡Me bajó! ¡Me bajó el M! ¡Me bajó el M! ¡Van a caer! 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 ¡Van a correr! ¡Van a correr! ¡Van a correr! ¡Van a correr! ¡Estoy andando para arriba! ¡Van a correr! ¡Van a correr! ¡Echete contigo! ¡Yo, yo no soy! ¡No soy de aquí! ¡Vamos a ganar arriba! ¡Arriba! ¡No te metas! ¡No te metas tú! ¡No te metas tú! ¡No te metas tú! ¡Agárraba! ¡Vete! 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 ¡Tengo él! ¡Tengo él! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Va a pegar una... ¡Una! ¡Vamos por atrás de ustedes! Le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando, le estoy dando Casi cae, casi cae Tiene una rocher Buena, buena, buena Yo te cubro, yo te cubro Dale, dale, dale Metete, quita el punto ¡Es vivo localizado! Me lo voy a abrir Mátalo, mátalo Van a subir Tenemos E, tenemos E Aguanta, corre ahí, les avienten a mí No hay frags Le estoy dando, lances por atrás a los de abajo Le estoy dando, lances por atrás a los de abajo Ya me pusho uno, me pusho uno bien pendejo, voy a correr Voy a correr Ya corré, ya corré, estoy bien Hay uno acá abajo, Ander Cuando nos vayan a pushar, ponen la cadena Andamos para arriba, tres para arriba, creo Se pueden hacer para atrás si quieren Van cuatro, cuatro, cuatro Otro, cae otro Qué raro, qué raro Va, 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 va Va, va el cuatro, va el cuatro ya Vamos, aguantela, va el cuatro El robot va a parar Dale, un, dale, un El robot va a caer Dale, ese va a caer Han partido uno para 3T ¿Tenemos uno para 3T Rocher? Dame balas de Lazzar y morir Nos estamos agradecido Se te dé un buen fuego Ya la va, ya la da ¿Para cero? ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡Mata el mío, mata el mío! ¡Mata el mío, mata el mío! ¡Buena, buena, buena! ¡Agárrenme! ¡Van a poner fuego! ¡No puedo! ¡Está rojísimo, rojísimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Voy allá! ¡Vete para allá! ¡Ok! ¡Venga! ¡Sí, lo maté, lo maté! ¡Cuatro muertos! ¡Cuatro muertos! ¡Yo no lo tengo, yo no lo tengo agua! ¡Yo no lo tengo, yo no lo tengo agua! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Puro el Lancer a los que vengan! ¡Puro el Lancer a los que vengan! ¡Gracias, cabrón! ¡Toma! ¡Qué majestu! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!